Fernanda Urda Pilleta cautiva como modelo en Perdona Nuestros Pecados Comenzamos En su personaje de Aurora, una joven madre cuyo esposo la apoya para lograr su sueño de ser modelo profesional Esta actriz demuestra su gran potencial en el mundo de la moda Este jueves 18 tuvo una sesión de modelaje en donde fue todo un éxito Y que por consecuencia le trajo un contrato en Dubái